Te suelto las cosas que sé que tengo que soltar, pero quizás no quiero Te suelto mis planes y con lo tuyo no corren paralelo Todos mis anhelos, lo que no es de ti en mi vida Cancelo, cancelo, cancelo Quiero ser mejor y tú eres el modelo, modelo, modelo Te suelto los sueños que siento y no estás Son nightmares, donde tú estás, I'm right there Mi flesh es muy pegrilosa, por eso I can't salify her Ya no es mi decisión, no me gusta la stake well done Pero mi carne la dejo que queme hasta que quede hecha como carbón Yo no quiero que pase lo que yo quiero, porque lo que quiero casi siempre se me pasa Multiplica todo lo que te doy, trajiste un hogar a mi casa Hoy dejo mi vida en tus manos, usa mis manos de por vida Por siempre yo sigo tus pasos, jugando al falo de lira Suelto, todo te lo suelto You can't take it all, I'm really learning to just let go Tú le diste vida, lo que estaba muerto, eso te lo suelto Quítamelo todo, no me dejes nada Que no me permita ser igual a ti Quítamelo todo, no me dejes nada No me dejes nada que no me permita ser igual a ti Tú eres ese todo que ya no mi nada, gracias a tu amor mi temor combatí Que sería de mí sin ti, nada tuviera sentido Y mi cora te busca y menciona tu nombre en cada uno de sus latidos Cristo, dame lo tuyo y quita lo mío que no quiero ser mixto Sin ti solo veo fracasos pero contigo soy invicto Mi alma te ama aunque nunca mis ojos te han visto Mi carne quiere que me aleje pero yo le insisto Hasta en tus brazos insisto Porque solo tú me conoces Tú sabes lo que necesito Aunque donde yo mismo lo sé Tú sabes todo lo que no sé Y sabes que deseo que sea mi placer Que quite lo que no sea tuyo porque solo a ti me quiero parecer Baby, yo sé, tengo talentos, también virtudes Buenos conceptos y buenas actitudes Me ha bendecido, estoy convencido Pero padre de corazón hoy te pido Quítamelo todo, no me dejes nada Que no me permita ser igual a ti Quítamelo todo, no me dejes nada Que no me permita ser igual a ti Quítamelo todo, no me dejes nada Que no me permita ser igual a ti Quítamelo todo, no me dejes nada Que no me permita ser igual a ti Quítame en mí, quítame en mí No tienes como tú Quítame en mí, quítame en mí No tienes como tú Quítame en mí, quítame en mí, quítame en mí No tienes como tú Quítame en mí, quítame en mí